Con la venta del total de la hacienda y excelentes precios, se realizó en Ceres el tercer remate anual de cabañas del Centro Santiago. El señor Raúl Bertero de Tradición Ganadera y Walter Orodá del Porvenir, sintetizan la subasta. Recordamos que también participaron La Morocha y Don Livio. La verdad que esto es un convenio de las cabañas con la Brangus y a través nuestro. Y bueno, un remate muy importante fue, hemos vendido muy bien, se vendió todo, con mucho entusiasmo físico y por teléfono, así que realmente estamos contentos. Acá estuvieron la cabaña La Morocha, Don Avío Otero, el porvenir de Walter Orodá y Don Livio de Erri Castellano, tanto sea en toro como en vaquillonas. Y después lo acompañó el establecimiento Don Tito de Gustavo Porro con unas vaquillonas para entorar. Y bueno, realmente ha sido un éxito remate, estábamos muy, muy contentos. ¿Qué precios se manejaron? Los toros hicieron de acuerdo a las calidades de 180 a 400, una cosa así, ¿viste? No lo tengo bien justo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se vendió todo, que es lo importante, ¿no? Y hembras también se vendió bien, ¿eh? Sí, la hembra se vendió muy bien, se vendieron de 100 a 300, algunas tocaron 350, la verdad que muy bien, muy bien. ¿Se vino otro remate importante? Sí, bueno, mira, tenemos un remate muy importante para que la vayan agendando todo el mundo, el día primero de noviembre, físico y por canal rural, Olhos del Centro, todo Hacienda Origen Pilagá, donde van a ir 40 toros, 15 vaquillonas deli y 500 vaquillonas, de las cuales la mitad están aprobadas por la asociación, la mitad son general, todo con 6 meses de plazo. Gran remate y lo va a acompañar las dovas de Sago en Brangus y la Moroche en Brangus. Nosotros participamos con 50 vaquillonas aproximadamente, la mayoría preñadas y con 20 toros. Y bueno, las otras cabañas también, un promedio de 20 toros, más o menos cada una, y la Moroche a su vez con unas 3 o 4 vaquillonas más destacadas. Y bueno, los precios, lo que viene ocurriendo en este momento, con mínimos en toros de 180 mil pesos, máximo de 400, 420, y en las hembras, que nosotros trajimos bastante, las vaquillonas preñadas entre 150 y con algunos individuos entre 100 y algo más, y las vaquillonas con servicio entre 120 a 200 mil pesos. ¿Conforme? Sí, conforme. Hoy las condiciones generales no son buenas, todos los días estamos inundados de malos augurios, especialmente en la economía, así que el hecho de haber vendido todo y en precios normales, bueno, nos deja conformes. Un año atípico porque no ocurrieron exposiciones, nosotros solemos participar en ellas, especialmente todas las del circuito A de Labrango. Pero bueno, hicimos nuestro remate habitual en Agosto, en Jesús María, donde sumamos un poco la cantidad de toros que normalmente ofrecíamos, y se vendieron todos, los mismos que las hembras. Y bueno, algunas ventas particulares, y ahora cumplimos con también nuestro compromiso habitual de este remate, que como te decía antes, se hacía en Santiago del Estero, y también, bueno, vendiendo todo, así que prácticamente finalizamos el periodo de ventas de este año. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural.